Hola, soy Alex Soto, ingeniero en Red Hat y en este vídeo vamos a ver Istio en acción. Ahora mismo tenemos tres servidores desplegados Customer, Preferences y Recommendation y de Recommendation tenemos la versión v1 y la versión v2 y lo que estamos haciendo ahora mismo es que estamos redireccionando el 50% del tráfico hacia la versión v1 de Recommendation y el 50% a la v2 de Recommendation. Esto lo podemos hacer si yo hago un call, podemos ver que en mediana está redireccionado el tráfico entre v1 y v2 todo el rato. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer que por ejemplo todo el tráfico fuera siempre a v2. Lo único que tenemos que hacer es aplicar Istio, un fichero Istio que nos diga que todo el tráfico tiene que ir a v2, que ya lo he creado y que es Viral Server Recommendation v2. Esto lo que hace es mandar todo el tráfico hasta la versión 2. Ahora si hago un call ejemplo podemos ver que siempre 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 va la versión 2. Fijaos que esto es muy potente porque hemos cambiado el discovery de cómo descubrir dónde están los servicios, cómo en qué versión de servicio queremos acceder sin que tener que redeployar nada de nuestro servicio. Antiguamente según si añadías nuevos servicios pues tenías que desplegar también a un nuevo consumidor con una lista de nuevos servicios, teníamos que hacer cambios en el código o tener una lógica ya dinámica pero implementada dentro de nuestra lógica de negocio. Ahora mismo yo no he tocado nada de mi servicio. Mi servicio solo tiene lógica de negocio pero en cambio hemos visto que podemos cambiar las reglas de enrutamiento. Si hacemos un Istio CTL Get Virtual Service podemos ver esto es el virtual service, esto es el fichero Istio donde le estamos diciendo que queremos enrutar el 100% del tráfico a la versión de Recommendation v2. Evidentemente si quisiéramos hacer el 50, 60, 70 es simplemente cambiar el campo Wait. Si queréis ver más distinación, ejemplos más complejos, no dudéis en ningún momento en clicar en el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!